... ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos este lunes santo a Púrpura Tempus en esta programación especial que la Ocho Burgos está dedicando a nuestra Semana Santa. Para hablar de Semana Santa, yo creo que, aparte de los invitados que hemos tenido ya el día pasado, el viernes, pues tenemos a quizá la otra persona junto con el arzobispo que tiene aquí la sartén por el mango, como se suele decir, que es el abad de la Semana Santa, don Agustín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo. ¿Qué tal esos primeros días de Semana Santa? ¿Mucho trabajo no han dado, no o sí? Bueno, en la Semana Santa los previos dan trabajo, porque más que tener la sartén por el mango y el abad, lo que tiene que hacer es estar constantemente alimentando el fuego para que la sartén pueda tener ahí un calor suficiente para que todo vaya bien. Pero tiene buenos ayudantes. Magníficos, sí. Una Junta de la Semana Santa joven, dispuesta, con ganas de trabajar, con ganas de innovar y yo creo que eso es un punto también a su favor, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, sobre todo, las ganas de trabajar conjuntamente y de ir dando pasos para que la Semana Santa pueda ir creciendo en todas las dimensiones que abarcan estos días. ¿Le gusta ser abad de la Semana Santa? Bueno, más que por gusto, es algo que he recibido con gusto, porque cuando las cosas se hacen con gusto ahí se unen muchos elementos que son importantes y con gusto se asumen muchas cosas que, aunque de primeras no se cogieran, pero se asumen con ilusión y este es el caso, sí. Para aquel que no lo sepa, ¿qué implica ser un abad de la Semana Santa? Pues significa acompañar desde el mes de septiembre, una vez al mes, a todos los representantes de cada una de las cofradías. Significa que con el equipo, en Burgos son 16 cofradías, hay una reunión al mes con los 16, pero el equipo que forma la Junta Directiva, que es el equipo de trabajo más reducido y que abarca las distintas dimensiones de tesorero, vicepresidente, vicepresidente, secretario y demás. Con ellos es con los que hay que ir resolviendo cuestiones de tipo administrativo, cuestiones de tipo litúrgico, papeleos, presupuestos y demás. Entonces eso poco, ¿no? El tesorero no pintará nada, porque con las pocas ayudas que nos dan, ¿no? Bueno, ahí es un capítulo aparte que sí que esperábamos que fueran más nutridas, este año han crecido un poco, pero comparativamente hablando, si nos comparamos con otros eventos que movilizan gente, sí que es verdad que ahí podría ser mayor, pero vamos, en general... Hombre, si queremos aspirar a ser reconocidos internacionalmente, con 40.000 euros no da, esto hay que decirlo, no da ni para las flores de las cofradías. Sí, porque el esfuerzo que hace cada una de las cofradías para adornar su propio paso es importante, es decir, al final hay muchos gastos que se van en cuestiones generales, en plan de seguridad, en todas estas cosas, que muchas veces esas cosas se dan por supuestas, pero cuando estás dentro te das cuenta en cuántos elementos se marchan muchas de las partidas económicas. Y luego también es verdad que una de las cosas que pretendemos es que termine siendo algo muy transversal, es decir, que se implique la hostelería, que se impliquen los distintos sectores, las distintas manifestaciones... Agustín, tenemos llenazo 100%, o rozando el 100%, para ser exacto, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que a veces, en muchos sectores, como ya lo tenemos hecho, se dice, bueno, pues si funciona de esa manera... Pero se puede siempre hacer algo más, se me ocurre a mí, en otras ciudades, no la ruta del cofrade, de pinchos especiales, no lo sé. La promoción incluso a través de las redes, la gestión a través de cómo se puede seguir cada una de las procesiones desde otros lugares del mundo, porque, claro, si queremos ser... A través de la 8, me lo ha puesto en bandeja. Pues eso, a través de la 8, que es un canal magnífico, pero que muchos pueden seguir este ejemplo y hacer lo mismo, no sé si mejor, pero lo mismo sí que lo pueden hacer. Ganaría la Semana Santa, obviamente. Sí, este año ha habido algún proyecto de este tipo, que se nos ha quedado en el tintero por una financiación que estaba prometida y que al final, bueno, pues al final ha caído. ¿Es un puesto de mucha responsabilidad el suyo? Personalmente yo creo que sí, porque significa que tú tienes que estar acompañando a gente que está muy ilusionada con algo y que esa ilusión tiene que ir encaminada a lo que son las raíces de la Semana Santa y que hay que procurar que las distintas sensibilidades que hay dentro de la Semana Santa puedan estar unificadas y se puedan vivir, como decimos en la Iglesia, en comunión. Y ese papel es un papel que hay que trabajar día a día, que hay que trabajar a veces silenciosamente y que, bueno, pues que al final conseguir que se genere todo en un ambiente adecuado es imprescindible. ¿Le falta algo a la Semana Santa burgalesa? ¿Van a luchar, por ejemplo, una de las cosas que se está diciendo los últimos años, es en ese trono de la última cena, ¿no? ¿Se va a luchar para conseguir, vamos a decir, que esté completa? A corto plazo, no. No. Vale. A corto plazo no, porque consideramos que es importante revitalizar muchas de las realidades que hay ahora. Todo el mundo ve que salen todos los pasos en Semana Santa, pero todo el mundo no ve el esfuerzo que tienen que hacer algunas cofradías, que son pocos. Se me ocurre. Podríamos poner un trono a un tío con globo, con la moto, y la última cena se la han llevado. Se han llevado fuera, ¿no? La última cena, además, supondría acertar con las tallas, acertar con el artista, y acertar con la ubicación. Es muy caro. Hay mucho personaje, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, será un esfuerzo. Algún día yo creo que lo vamos a poder vivir. Es decir, ¿qué opina de las cofradías históricas de Burgos, en ese trabajo de labor, de historicidad que están haciendo? Las más así, las archicofradías. Las más relevantes, ¿verdad? Pues yo creo que el ir descubriendo la historia de cada una de las cofradías, especialmente las que tienen más olera, nos muestra la capacidad que han tenido en otros siglos de una tradición actualizarla. Porque, por ejemplo, en la cofradía a la que tú perteneces está el Santísimo Sacramento, Jesús con la cruz a cuestas. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un determinado momento en que se dijo que tenemos ahora mismo que considerar que hemos de unir la devoción a la Eucaristía con la devoción a esta imagen de Cristo y rehacemos algo para que se actualice en el momento en que era necesario. Que de conste, perdón que le interrumpa, son muchas las cofradías que han metido muchas novedades en muy pocos años. Yo creo que esto ha sido, además, una labor que ha engrandecido nuestra Semana Santa y la han hecho nacional. Y en ese sentido, mirar las raíces y ver que todo se reactualiza nos puede ayudar también a nosotros a ir regenerando, sobre todo, esa renovación generacional. Una renovación generacional que lleve a que en todas se vea que ahora hay una realidad, pero que de cara al futuro va a seguir existiendo esa realidad porque se va renovando y porque a las personas que viven en cada momento y a cada generación le va diciendo algo especial. Y yo creo que eso nos ayuda a comprender la realidad actual, que es una realidad cambiante, y nos ayuda también a comprender que si históricamente se ha sido capaz de ponerse en cada momento en la situación que se vivía, nosotros también tenemos hoy ese reto. La importancia de las cofradías es vital, ¿no? Y que vayan de la mano con la iglesia, que muchas veces hay párrocos que no quieren. Claro, es como funcionar a dos ritmos distintos, ¿no? En algunas parroquias sorprende que en los días de Semana Santa de repente aparezca gente que no tienes nunca y que dices, bueno, y estos que no vienen nunca, ahora me dicen esto, lo otro, pero por otra parte... Igual mucha de esa gente yo creo que tiene una devoción a una talla, más que a la propia parroquia, ¿no? Sí, y muchas veces es que la talla puede estar representando su propia experiencia vital. Es decir, sin lugar a dudas que una persona que está sufriendo por algo, el ver a una imagen que está representando tu sufrimiento, pues no cabe duda que te identifica. Y entonces ahí sí que hay que compaginar la capacidad de acogida de quien se sorprende, de quien no va nunca y también la capacidad de escucha del que va solamente en esta temporada y le pueden decir algo. Pero tampoco viene mal, ¿no? Para el cestillo, ¿no? Bueno, pero normalmente no se pasa el cestillo en las procesiones. No, en las procesiones no, pero en los momentos antes sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que algunos no van los momentos antes. Solo va la procesión, ¿no? En algunas parroquias obligan a ir al momento antes, a ir a los oficios. En la tuya, ¿no? Por ejemplo, me parece bien, ¿eh? Sí, que obliguen, ¿no? Bueno, no solo es figurar. Pero será una obligación. Hombre, no te ponen una pistola, Agustín. Dentro de la libertad. Sí, como usted no es gallego, igual me contesta esta pregunta, siendo de Miranda. ¿Qué momento, o qué un par de momentos de la Semana Santa Burgalesa? Obviamente nos gustan todas, yo lo reconozco. Pero todo el mundo tiene un momentito, ¿no? Mira, un momento que a mí me sorprendió el año pasado fue la salida del Viernes Santo en la catedral. Que lo vamos a poder ver también usted. Y me sorprendió porque no solamente era verle salir, sino ver el silencio que se generaba dentro, cuando ya se estaban preparando. Y ver cómo, sin estar en la calle, en el interior ya estaban recogidos. ¿Sabe por qué? Porque se ha intentado muchas veces, muchos años, entrar y no nos habían dejado. Y yo creo que ha sido el culmen, ¿no? Decir, estamos aquí. En la madre, nos lo decía el obispo el viernes. Nos lo decía, queremos abrir la catedral. Es la madre, ¿no? De todas y nos vamos a apuntar aquí todos. Hombre, lo que pasa es que la catedral yo creo que siempre ha estado dispuesta. Otra cosa es haber llamado a la puerta adecuada, ¿no? A veces es acertar con... Igual sí que es un poco gallego, ¿eh? Agustín. Yo es que cuando he venido aquí me ha costado encontrar el plató este porque he ido donde ponía el cartel. Entonces me han dicho que era otra puerta. Era la más estrecha. Igual también es que... No me hable de puertas. Es como que... Es por pura tempus. Si hablamos de puertas, se nos van a ir a lo que todos sabemos. Y yo creo que hoy es tiempo de Semana Santa y no de puertas. Me gusta su humor, ¿eh? Sí. Se lo tengo que decir. Vale, pues gracias. Bueno, ¿qué le queda? ¿Qué le queda a la Semana Santa de Burgos? ¿Le queda algo? Mucho. ¿Uy? Nos queda mucho, sí. Todo depende a donde quieras llegar. Pero nos queda mucho. Nos queda revitalizar el domingo de Pascua por la mañana. Eso hay que darle algo, ¿eh? Hay que darle la vuelta. Este año va a haber alguna modificación, pero aún así... Sí que es verdad que muchas veces las fuerzas ya tienen el culmen en el jueves y el viernes. Nos queda todavía el hacer posible que musicalmente todavía sea mejor. El paso que se ha dado este año del certamen de bandas en el teatro principal ha sido algo que las ha puesto a todas en valor y el marco en el que se celebró fue un marco que realmente a todas les gustó y les animó. Es decir, nos quedan todavía bastantes cosas. Pues a nosotros también. Así que le damos las gracias a Agustín y que salga todo muy bien como últimamente se estaban haciendo las cosas. Eso es. Y que principalmente a las personas que participan les llegue algo al corazón. Ojalá. Seguro que sí. Gracias Agustín. A ti. Vamos a ver el tiempo que estos días nos tiene locos. De momento, las próximas horas van a hacer así. Comienzan poco a poco a subir las temperaturas y los intervalos de nubes al amanecer pueden formar brumas matinales, sobre todo en el norte y en los márgenes de los grandes ríos. Por anoche sigue el frío en el norte y en las comarcas de la Bureba y Miranda de Ebro tendremos los cielos con intervalos y eso hará que se formen bancos de niebla y algunos persistentes. A medida que pase la jornada tenderán a desaparecer y se abrirán manteniendo los cielos despejados durante el resto del día. Eso provocará que durante la noche tengamos una importante bajada de temperaturas con algunas heladas. Eso sí, serán débiles en todas estas zonas. En el Alfóz y la capital tendremos un tiempo similar con los cielos algo nubosos que se irán descubriendo poco a poco las temperaturas comienzan a subir y no se esperan heladas pero el mercurio no subirá de 1 o 2 grados. En el Arlanza y la otra pisolga tendremos cielos despejados casi toda la jornada y podríamos ver algunas brumas matinales. Las temperaturas suben también por el día y por la noche bajarán bastante. Nos vamos a la Ribera del Duero en la que tendremos los cielos despejados al amanecer y aquí se esperan las mayores subidas de temperaturas de la provincia llegando incluso a los 19 grados. Eso sí, también aquí se esperan las mínimas con heladas débiles de madrugada. Y en la Sierra de la Demanda más de lo mismo, cielos despejados casi toda la jornada con vientos del norte flojos que harán que tengamos una noche bastante fría. En resumen, mañana en la capital tendremos los cielos despejados por la tarde y noche y las temperaturas que tienden a subir por el día. Y de cara ya a los próximos días como ven, se van a mantener las temperaturas y los cielos tienden a despejarse poco a poco. Conocemos ya cómo nos va a hacer en las próximas horas, los próximos días y ahora vamos a hablar de lo que más nos compete o que es de lo que vamos a tener todo el protagonismo en las calles de Burgos dentro de nada, dentro de unas horitas. Habitual, lunes santo, vía cruz y castillo, solo que, pues yo creo que este año tiene novedades. Y para hablar de esas novedades tenemos con nosotros al párroco de la nueva parroquia de Juan Pablo II que lo tenemos con nosotros aquí a don Julián Palencia. Buenas tardes, don Julián. Buenas tardes. ¿Qué tal? La Semana Santa, ¿cómo la va llevando? Bien, 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 bien. Yo más o menos tranquilita. Poco a poco, ¿no? Exactamente. Hoy le toca protagonismo un poco. Sí, 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 sí. Porque vamos a hablar de una nueva parroquia como quien dice, ¿no? Nueva en Burgos con el nombre de un gran papa. Quizá para los que empezamos a peinar canas sea nuestro papa, ¿no? Sí. Juan Pablo II. Claro, porque la mayoría de nuestra vida el pontificado de Juan Pablo II que fue tan largo pues ha sido el que más nos ha ido marcando, ¿no? Yo me acuerdo, ¿eh? Por nuestro papa Juan Pablo y nuestro bispo Teodoro. Es que como ahora oye Santiago o oye Mario y dices, uy, no, se ha equivocado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces suena que nosotros nos tenemos que actualizar también para decirlo, sí. Supongo que se habrán equivocado alguna vez, ¿o no? Sí, 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 sí. ¿Verdad? Y especialmente con el nombre de los obispos. También, es verdad. ¿Cómo se está viviendo la parroquia? ¿Cómo es la comunidad, esta nueva comunidad, la gente? Bueno, están haciendo, pero están haciendo desde la parroquia de Villimar, desde la parroquia de San Adrián y entonces, pues, pues se está viviendo un nacimiento un poquitín distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿vale? Al menos aquí en Burgos y en el ambiente porque, pues, la mayoría del barrio es un barrio que empieza a ser grande, ya está bastante construido, la mayoría del barrio son papás jóvenes con niños, o sea, ahora hay, es el momento del burn en el barrio. Bautizos, comuniones... Exactamente, eso. 350 niños en catequesis, o sea, que es ese momento en el que está la exclusión de... 350, se parece al Espíritu Santo, que también ronda por esa... Sí, sí, sí. ¿Cómo es el nacimiento de una nueva parroquia? Pues, a ver cómo... Es un nacimiento en donde queremos que la gente que se acerca empiece a sentir el gustillo por Jesús, más que por lo que hacemos, sino por Jesús, y entonces es un poquitín, es un poquitín difícil, porque, por lo general, la gente estamos acostumbrados a vivir lo que es la tradición, la Semana Santa, bueno, lo estamos viendo estos días como está Burgos, ¿no? Pero, claro, el día a día, cómo haces nacer la fe en esos papás que te traen los niños acatequesis con toda la buena voluntad y tú lo que les dices es que no se trata de hacer cosas sino de tener fe y de tener fe en Jesús. El tema se las trae ahí. Estos días, hablaba el viernes con don Mario, de la juventud, de ese de gran divino tesoro y en el que este lunes santo, hoy, pues va a tener mucho protagonismo también la juventud. Claro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo se lleva esto? ¿Con los jóvenes? No con los niños ya, con los más jovencillos, ¿no? Bueno, aquí en la parroquia en la que yo estoy tengo que decir que jóvenes que participen en la parroquia todavía, vamos, hay tres. O sea, que estoy hablando de unas cifras que dices, pues sí, son ridículas. Es lo que tiene también que el barrio es muy joven. Es decir, tiene niños... O sea, que también va a aprender usted con ellos a la vez que ellos... Sí, sí, sí. Un aprendizaje mutuo. Aquí en esto estamos aprendiendo y vamos creciendo juntos, que eso también es importante. La mayoría de los jóvenes que hay en el barrio, porque hay, ¿no? Pero no participan de la parroquia y eso también es un reto para nosotros. Es decir, ¿cómo esta parroquia crece animando a esos que no participan ni quieren pisar la iglesia? Igual alguno de ustedes se está preguntando ¿y por qué está aquí Julián? ¿Por qué estamos hablando de esta parroquia? Bueno, pues es que hoy en la ladera del castillo, aparte de esas famosas antorchas, va a haber una cruz muy especial, ¿no? Sí. Esta parroquia de Juan Pablo II que ha nacido así, ha nacido con esa cruz de los jóvenes. Es una cruz de unas, vamos, de un tamaño bastante considerable. Son 3,80 metros de alto, 1,80 de ancho, o sea, que es una cruz bastante grande. y entonces nace con la parroquia y con el Viacrucis esta vez esa cruz de los jóvenes con la idea también de que sea una parroquia no solamente joven de nombre, sino que sea capaz de atraer a los jóvenes. Una cruz que ha perigna lo suyo ya, ¿no? Bueno, esto no sé, más es mi ilusión, más que otra cosa, ¿vale? De esas jornadas mundiales de la juventud viene, ¿no? La entregó Juan Pablo II en unas jornadas de la juventud y después ha sido tradición que esta cruz participe en todas las jornadas de la juventud. Lo que nosotros tenemos es una copia, no es la cruz que se va entregando a los jóvenes. De hecho, esa primera cruz que entregó el Papa a los jóvenes ya está guardada, no es la que se va transmitiendo porque es una cruz de madera que, bueno, pues eso, con el uso pero el día de la inauguración, por ejemplo, nosotros salió en procesión esa cruz a la hora de inaugurar el templo y de ahí surgió la idea, pues fíjate que bien si este, vamos, este lunes, el lunes del vía crucis del castillo hacemos también este vía crucis con esa cruz. No se puede llevar la cruz en alto como llevamos las cruces sino que hay que llevar la tumbada porque en realidad la tienen que llevar por lo menos cuatro personas, claro, tiene su peso. Pues lo veremos en unas horas. ¿Para cuándo una cofradía? Ay, ya sí que no me atrevo a decirlo todavía, pero, claro, es cuestión no solamente de que haya gente sino sino que la intención mía, por lo menos ahora al principio es de que haya gente que quiera ser cristiano y después procesión, cofradía. Pues ojalá, esta su casa para lo que necesite, aquí nos tendrá, Julián. Muchas gracias. Muchas gracias y buena semana santa. Eso, igualmente. Bueno, pues ya lo saben, en unas horas el vía crucis del castillo, nosotros ya nos vamos a despedir, pero sí les vamos a dejar ahora con las procesiones en las que la Ocho Burgos ha estado este fin de semana, como son esa procesión infantil que les anunciábamos el viernes y, por supuesto, la de el domingo de Ramos. Así que nosotros vendremos mañana a eso de las 5.40 aquí, en Púrpura Tempus. Feliz Lunsanto y hasta mañana. Adiós. Domingo de Ramos, otro de los momentos más especiales de la Semana Santa y niños y mayores van a acompañar hasta aquí, hasta esta iglesia de San Lorenzo, la imagen de Jesús subido en la borriquilla. Bueno, pues ya estamos aquí con Julián, Eugenio y Félix cuando ya la borriquita ha entrado en esta iglesia de San Lorenzo. ¿Qué tal? Pues, esta procesión es la más querida de la cofradía. Tiene un encanto especial porque yo considero que es la procesión de los niños, ¿no? Es fijarse un poco en la mirada, en el recorrido de los niños, expectantes ante el paso de la borriquilla, la que más cariño tiene la cofradía, podría decir. ¿Un broche final a los actos que se han llevado a cabo durante toda la mañana? Pues sí, la verdad, es un broche muy bonito porque, como dice Eugenio, es una procesión para niños, niños y adultos, claro, porque también fueron niños y, no sé, es una emoción especial, nervios, antes de salir, qué pasarán, son cosas inexplicables. ¿Cómo vive la gente esta procesión? Pues mira, la verdad que tengo la impresión de que cada vez la Semana Santa Burgalesa va tomando mucho más realce, no solamente en el mundo de los cofrades, porque es digno de ver las horas de ensayo, de preparación, de preocupación, como decía Julián, y cuando ya la satisfacción de poder llegar con la procesión terminada, uno también se fija en lo que ha habido en torno a la procesión, no solamente el hecho de la Eucaristía, por supuesto, todo lo que es la Plaza de San Fernando, todo el recorrido que hemos hecho, y es que este año al menos tengo la impresión de que ha habido participado mucha, mucha, mucha gente, lo cual es un signo de que todas las procesiones de la Semana Santa, que duda cabe, pero esta del Domingo de Ramos, quizá por el significado de las palmas, de los niños, de salir, ese entorno tan hermoso que acontece, en lo que se vive, de lo que ha acontecido en Jerusalén, como que nos recentra mucho y para mí, como Abad y como Párroco de San Lorenzo, pues es un orgullo que la borrequilla esté en nuestra parroquia, todo el año, que salga de la parroquia, que vuelva a la parroquia, pues es una satisfacción enorme por la preocupación de los cofrades y por la participación masiva que hemos visto esta mañana de la ciudadanía burgalesa. Bueno, habléis de participación masiva, no sé si sabéis más o menos cuánta gente participa en esta procesión. Bueno, es una procesión de la Junta de Semana Santa que en el año 86 encarga a nuestra cofradía de la coronación de Espinas y Cristo Rey un poco de su organización. Estas son todas las cofradías, con mayor número de cofrades, las bandas de Burgos, bueno, habéis comprobado que también las autoridades municipales y eclesiásticas, ¿no? Bueno, es una procesión de la ciudad completa en todos los ámbitos. Y un poco pistoletazo de salida toda la Semana Santa que todavía nos espera. Sí, bueno, nosotros, bueno, yo como componente de la banda hemos empezado un poquito antes porque salimos a tocar fuera, hemos tenido algún certamen, ayer tuvimos una exaltación de pasos nosotros, el viernes estuvimos en el San Pedro de la Fuente tocando también, pero sí, hoy sería el pistoletazo de salida para ya arrancar todas las semanas antes, que arranquen todas las procesiones que sin duda alguna hay que ir a verlas todas. Leolas, antes de la borriquilla, cuéntanos un poco el significado de esta talla. Bueno, el significado de la talla quiere un poco recrear lo que aconteció en Jerusalén hace dos mil años, ¿no? Cuando Jesucristo pues entró allí aclamado, diciendo sana, bendito el que viene en nombre del Señor, con aquellas calles alfombradas, las palmas de lo que significaba. Es un poco la recreación de lo que en el contexto histórico y bíblico aconteció en su momento en Jerusalén. La talla es hermosísima, ya la podéis observar también a los que estáis viéndolo, ¿no? Y bueno, pues ese es el significado que quizá un poco pues por el animalillo, la borriquilla, como que tiene un sentimentalismo y una emoción un poco más intensa y más especial. Paramos en el fondo a recrear lo que aconteció según la Biblia y la historia en la entrada triunfal de Jesús allí en Jerusalén antes de la pasión. ¡Gracias! 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 Desde aquí, desde esta iglesia de San Gil está a punto de salir una de las procesiones más especiales de la Semana Santa de Burgos, la procesión infantil del amor y la esperanza. Los niños van a ser los protagonistas y se van a encargar de todo durante el recorrido, desde la organización hasta la música y por supuesto van a ser ellos los que lleven el paso de la Virgen y nosotros vamos a acompañarlos. Bueno, esta Semana Santa 2023 ya está a punto de arrancar en Burgos y estamos aquí con Eduardo, uno de los organizadores de esta procesión del amor y la esperanza. Hola, buenos días. Ilusionado, ¿no? Me imagino porque ya empieza este celebrador. Sí, otro año más, así que con ilusión. Bueno, va a comenzar ahora mismo esta procesión infantil del amor y la esperanza. ¿En qué consiste? Pues mira, es una procesión que sacamos en el 2018, entonces consiste en convocar a todos los niños cofrades y no cofrades de todas las parroquias, cofradías y de toda la ciudad alrededor de un paso que lo sacan precisamente 12 niños también. con la banda de los niños de la cofradía nuestra y en un recorrido cortito por nuestro barrio procesión de niños que de momento es la única que hay en Burgos. O sea, especial, la única procesión de niños son los verdaderos protagonistas. Sí, está el Domingo de Ramos que a ver, por antonomasia es la procesión de niños, pero bueno, es de todo Burgos, de la Junta de Semana Santa y bueno, esta es, pues sí, una solo, solo, exclusivamente para niños. O sea, los mayores que podemos andar en esta procesión seré yo, el sacerdote y el prior nuestro nada más. Todo lo demás son niños, incluso, banda, organizadores, ayudantes, colaboradores, todos son niños. Es un poco complicado porque los niños van creciendo, todos los años hay que irlo cambiando, hay que jugar con las estaturas, con las edades, con los pesos, pero son 12 niños que no llegan a 18 años ni por asomo todos los que llevan la Virgen Nuestra. Me llamo Paula y tengo 14 años. ¿Es la primera vez que participas en esta procesión? No, llevo ya tres años participando en ella. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? Pues es una cosa que no todo el mundo puede expresar porque es algo único, es algo que tú expresas cuando llevas a hombros a una Virgen, es un sentimiento un poco raro. ¿Cuántos años llevas siendo cofrade? Llevo siendo cofrade unos siete años y llevando a la Virgen tres. ¿Y los que vais creciendo un poco, enseñar a los más pequeños que hay? Sí, vamos, cada uno vamos con un niño y vamos enseñándoles poco a poco a que sean como nosotros. Bueno, y no sé si me puedes contar un poco sobre el paso que vais a llevar. Llevamos a la Virgen que se llama la Virgen del Socorro y vamos haciendo un recorrido por estas calles de Burgos para que la gente también vea que no solo los mayores, también los niños tienen la oportunidad de llevar a la Virgen. Los niños sobre todo tocan en los tamborcitos y a veces cuesta porque pesa el tambor, pesa eso y bueno, nosotras les ayudamos e intentamos que se lo pasen bien sobre todo. Aprender un poco para en el futuro cuando seáis más mayores participar en el resto de procesión. Sí, bueno, nosotras ya tocamos en la banda de los mayores pero los niños se hagan el futuro de la banda y eso es lo importante. Y además de tocar en esta procesión los niños también llevan a la Virgen. Sí, nosotras llevamos a la Virgen y llevamos ensayando, bueno, ensayamos todos los viernes a ver cómo sale pero esperemos que bien. Pues esperemos que bien, muchas gracias. más despacio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!